Muy buenas tardes, soy Gloria Cocío. Son exactamente las quince horas en este lado del mundo que es Perú, también está en Colombia. Estamos iniciando hoy día quince de mayo del veinte veintidós una taza de café con Aurelio Mejía. El tema de hoy es la reencarnación, como dice el maestro, el repetir, ¿no? Bueno, como introducción, la reencarnación de lo que, de la información que yo tengo es cuando nuestro espíritu va al ¿sabe Dios qué dimensión? Y cuando no hicieron bien las cosas, nos regresan a seguir reparando cosas. Esa es la filosofía que hay, ¿no? Y nacemos en otro cuerpo, en otro hueso, los doscientos sesenta y dos que decían a esto. Eso le llamamos o le conocemos la reencarnación. Quiero resaltar que este programa de ninguna forma tiene la intención de convencerles de algo. Acá solamente manifestamos nuestro parecer, manifestamos nuestras creencias, nuestras opiniones. Nadie obliga a creerlo, ni nadie obliga a que, bueno, tampoco nos obliguen a nosotros. Eso que quede bien clarito, por favor. Damos la bienvenida al maestro Aurelio Mejía. Aurelio, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar compartir hoy con nosotros esta taza de café. Y vamos a entrar en el tema, poniendo sobre el tapete algunas inquietudes para que cada uno juzgue, tome lo que crea le conviene, y lo otro lo dejamos como tema de conversación. Reencarnación es el tema de hoy. Nacer, morir, renacer de nuevo y progresar sin cesar, tal es la ley, decía el doctor Hipólito Rivail, un francés nacido en 1804, invuelto en 1869, más conocido como Alan Kardec, el codificador del espiritismo. Pero, ya Gloria lo dijo, no vamos a hablar de religión, aunque ya dijo, Dios determina si eso es así o no es así. No, yo me separo un poquito de eso. La vida en la naturaleza se multiplica en un continuo nacer, crecer, reproducir y morir. Brota la vida en la semilla que origina la planta, que crece hasta producir otras semillas que caen a la tierra y repiten el ciclo. Sabemos esto, pero no podemos ni siquiera imaginar cómo se originó la primera semilla que inició todo esto, como tampoco podemos responder si fue primero el huevo o la gallina. El ser humano se ha preguntado con frecuencia qué sentido tiene su vida, que vaya más allá del simple nacer, crecer, multiplicar y morir. También se ha cuestionado si algo de sí perdura más allá de la muerte y para encontrar respuestas se ha analizado a sí mismo. Vemos que consiste de un esqueleto con 206 huesos. Los que dijo Gloria corresponden a un dinosaurio. Estaba en el 6, ¿no? Y dije 62. Muy similar a tantos esqueletos que abundan en cementerios, el cual está colocado en una envoltura de piel que establece las diferencias visibles entre uno y otro individuo y que contiene también los órganos que le permiten funcionar al organismo. Considero yo que la diferencia entre uno y otro no está en el esqueleto. Son muy similares todos, huesos, calcio. La diferencia que vemos está en el estuche, en la caja, en la bolsa, en el envoltorio, en el cual este esqueleto, las víxeras y demás órganos que constituyen el cuerpo físico que conocemos. Los huesos, los órganos y la piel están formados por átomos y cumplen la ley natural de descomponerse cuando termina su ciclo de vida. Y talos átomos, iguales a los átomos de todo individuo, porque son átomos de calcio, de carbono, de azufre, de níquel, de hierro, etcétera, todos los átomos, suponemos, hasta donde sabemos de la física atómica, son iguales. Por lo tanto, cada ser o individuo se va reformando, rehaciendo a partir de esos átomos para dar nuevas formas de vida vegetal o animal, en un proceso continuo que podemos llamar reformar, que quiere decir volver a formar, dar otras formas con los mismos elementos básicos, como si se tratara de ladrillos lego para armar y rearmar, en un ciclo continuo, juguetes. Cuando se pudre y descompone la materia, y sus átomos se confunden con los átomos de la tierra en la que esté dicho cuerpo, es evidente que los pensamientos del ser que ayer fue, no se van con los átomos, porque si así fuese, dado que nos alimentamos de vegetales, minerales y animales, nuestros pensamientos serían una confusión de los pensamientos de la vaca, el cerdo, el ave, la zanahoria, la limonada y cuantas más basura comemos. Una gran mayoría del ser humano se resiste a la idea de desaparecer, tiene temor de morir y no comprende que antes de la supuesta creación nada era, en ningún lugar estaba. Deduce que así como todo organismo tiene una función dentro del cuerpo, él como elemento complejo que es, debe tener una función en el cuerpo universal que percibimos a nuestro alrededor, una función en la naturaleza. Pero eso lo deduce por sentido común. Pienso, luego existo, es un planteamiento filosófico de René Descartes, dando a entender que la existencia individual está desligada del esqueleto y su envoltura de piel. Desde la antigüedad, el hombre ha supuesto que somos un alma, un espíritu o esencia vital que en cierto momento se incorpora a un cuerpo, cuyos órganos tienen ya los requisitos para la vida que conocemos. Y ese cuerpo puede ser de animal o de humano, según las creencias religiosas de cada cual. La reencarnación, palabra que se compone de tres, re que significa volver a repetir, en que significa entrar, incorporarse, y carnare, que quiere decir reentrar a un cuerpo de carne. ¿Pero qué o quién entra a un cuerpo de carne? Es ahí donde está la gran cuestión que las religiones han tratado de dilucidar basándose en supuestos, en definiciones religiosas. Por lo tanto, la reencarnación, desde ese punto de vista, es volver a conectar con un cuerpo de carne. Es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas, llámese alma, espíritu o principio vital, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte biológica, a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona cada existencia, hasta alcanzar, desde ese punto de vista filosófico religioso, una ascensión del estado de conciencia que le permitirán continuar evolucionando en un ciclo continuo, nacer, morir, renacer de nuevo y progresar sin cesar. Tal es la ley. Pues bien, en la naturaleza, como ya lo acabo de expresar, todo se recicla, nada se desperdicia. Lo que es basura se convierte en abono para ser nutriente de nuevas formas de vida, que no tienen necesariamente que ser iguales o similares a la vida que se descompuso antes para originar esta nueva. ¿Será que continuamos como ser, en este caso, Aurelio Mejía, o simplemente Aurelio Mejía se descompone y sus elementos filosóficos, espirituales, constitutivos, entrarán a formar parte de otros seres que no tendrán conciencia que en un ayer fueron Aurelio Mejía? ¿Hay que dar el tema para que lo desarrollemos en esta hora de café con Aurelio y Gloria Cocía? Por favor, que deslice en tomar la palabra, levanta la manita que está ahí en reacciones. Bueno, se supone de que regresamos, suponiendo que hemos regresado, cuando queda algo pendiente. Y dice por ahí que nosotros, los que somos terapeutas, estamos un poco devolviendo, pagando el daño que hemos hecho en otras vidas. Así que no sé qué tanto será la cuenta que hay que pagar. Y se supone también, cuento lo que yo sé, de lo que he leído, igual todos tienen las opciones de compartir sus experiencias o su información, que regresamos hasta que hayamos cerrado todo lo pendiente. Y luego ya nos quedamos como ángeles, ¿no? Eso es lo que, los conocimientos que yo tengo. A ver, ¿quién desea participar y compartir su información? Marta, por ti y yo, adelante. Yo les quería compartir que, por ejemplo, yo tengo mi hija, este, ella tiene 20 años, pero ha tenido como más de 5 ocasiones, como unas 8 ocasiones que siempre sueña que se accidenta en un elevador. Tuve un móvil que él falleció cuando yo era joven. Entonces, pero después de casi 15 años, yo no dejaba de pensar en él y todo eso. Yo decía, ¿por qué? Y sentía que se me movían cosas, se prendía la radio en la casa, incluso sin estar prendida la radio. Entonces, y lo llegué a ver como unas 3, 4 ocasiones. Llegué a ver su, ¿cómo quién dice? Yo no sé, su espíritu, yo no sé qué era. Pero en una ocasión incluso iba en el freeway manejando. Y lo vi que se me puso enfrente del freeway. Y yo le dije, iba con, yo con mi ex esposo, mi actual esposo en ese tiempo. Y entonces, él iba manejando. Yo le dije, párate, párate, hay alguien enfrente, ¿verdad? Y entonces mi ex no quiso parar. Me decía, ahí no hay nadie, ahí no hay nadie. Y yo le digo, sí, está un muchacho ahí. Y le digo, yo para. Yo ven asustada y me tapé la cara cuando iba a pasar enfrente del muchacho. Y ya luego, él seguía matizando. Yo me volteé para atrás y vi que todavía estaba el muchacho ahí. Y lo llegué a reconocer y dije que era mi novio el fallecido. Y vi que cruzó todo el freeway. Y vi que al otro lado del freeway, siempre hay como una banqueta así en medio de los freeways, como al día. Y vi que ahí estaba alguien más esperándolo. Era como otro muchacho, otra persona esperándolo. O sea, y vi que todavía brincaron los dos y ya desaparecieron. Claro, pero en este caso no se había reencarnado todavía. Todavía estaba en espíritus. Giovanni Pérez, adelante. ¿Cómo han estado el día de hoy? Pues yo estoy investigando algo de eso. Han habido más o menos alrededor de seis casos que ya son escritos, son reportados. Estuvo el caso de las semelas. Creo que ellas murieron y después los padres volvieron a tener otras dos gemelitas y fueron las mismas gemelas reencarnando. Las mismas historias. Ok, gracias Giovanni. Quítalo Sánchez, abre por favor tu cámara. Hola, mucho gusto. Sí, buenas tardes. Y buenas tardes, ¿cómo está don Aurelio? Buenas tardes a todos. Yo más bien tenía una duda en relación al tema porque, bueno, he leído varias cosas, pero cuando uno regresa a un cuerpo solamente trae el karma o también trae todo el conocimiento que ha ido aprendiendo o ha ido almacenando a lo largo de las vidas anteriores, ¿no? Porque eso significaría, por ejemplo, que si ha sido un gran arquitecto en vidas anteriores, en esta nueva vida también tenga esa orientación, por ejemplo, por esa profesión o inclinarse por algo similar. O sea, tendría que ver mucho eso para poder en esta nueva vida influenciar, valga la redundancia, en su vida nueva. Bueno, eso es la duda que yo tendría, ¿no? Y le agradezco al maestro Aurelio por la respuesta o quien pueda responder, ¿no? Pues hasta donde hemos visto no se trae ese conocimiento científico o musical o artístico. Ocasionalmente se permite el idioma, fenómeno que se conoce como xenoglóxia, pero es muy ocasional, no en todas las veces que la persona a la hipnosis habla alguna jerizonga, se trata de un idioma de otra época, no. Simplemente son palabras a las que la persona en un ciclo repetitivo le va agregando sílabas y eso se ve con frecuencia en algunas ceremonias evangélicas que el pastor llama don de lengua, no, no hay ninguna lengua, es jerizonga, ininteligible. Pero el conocimiento, por lo que hemos visto, el conocimiento que llamamos material, saber de física cuántica, saber de óptica, saber de notas musicales, termina con la muerte del cuerpo. Pero el espíritu se lleva todo lo que tiene que ver con los valores espirituales. Y ahí es donde entra ya la definición de karma y dharma. Se lleva las deudas y también se lleva lo supuestamente bueno que hizo. Pero esto todavía son teorías. Pero por lo que hemos visto en la hipnosis, eso es un factor común. Bueno, está lo que comentó mi opinión, mi información, es de que venimos, como venimos a reparar, traeremos lo que sea necesario para lograr ese objetivo, digamos así. Como dije al comienzo, se supone que los que somos terapeutas estamos trabajando en devolver los daños que pudimos haber hecho en otra vida. Igual, a veces en la hipnosis se me ha parecido que una persona que en esta vida gasta, gasta, gasta mucho, no sabe guardar dinero, y que sale en otra vida que ha sido un tirano de que robaba y esto y lo otro. O sea, bueno, te digo, hay posiciones muchas variadas, pero estoy de acuerdo con el maestro que no necesariamente los conocimientos físicos, biológicos, se tienen que traer. Gracias. Gracias. Sigue Pilar Torres, ¿verdad? Abre, Pilar, por favor, tu micrófono. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto y mueve cosas allá? Marta. Ok, ya va a cerrar. Señora Gloria, ¿sí me escuchas? Sí. Sí, Pilar, sí. Buenas tardes a los dos y feliz, feliz de volverla a ver, señor Maestro Aurelio, Dr. Aurelio. Bueno, para mí es un doctor. Nada más de lo que comentaba la señora Gloria, de que dice que ya se convierte uno en ángel posteriormente, bueno, lo que yo tengo conocimiento es no, no, ¿verdad? O sea, depende de cómo dicen ustedes lo que uno haga aquí, ¿verdad? Este, y para nosotros, ¿verdad? Sí nos han dicho que tenemos que hacer, ¿cómo se dice? Pagar aquí una parte, se puede decir que una parte, como decimos, ¿no? Y otra parte se tiene que purificar para poder ascender y hasta donde yo sé, para poder reencarnar es porque ya pasamos por siete escalones, que no son los escalones que normalmente nosotros contamos, ¿verdad? Son escalones muy grandes para poder ascender hacia, como dice la señora Gloria, como ángeles y posteriormente nos dan la opción de reencarnar o quedarnos donde ya nos corresponde, si ya limpiamos culpas y todo, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo de conocimiento para poder reencarnar, hay que haber limpiado ya todo y lo que está comentando el doctor Aurelio, este, de, bueno, lo que también comentó la otra persona, no recuerdo ahorita su nombre, de que si venimos con conocimientos, hasta donde yo sé no venimos con conocimientos porque precisamente eso es lo que tenemos que venir a limpiar y eso es parte de lo que a mí me está costando ahorita todavía, este, mucho trabajo, poder limpiar, por decir, para mí es un karma con una persona que conviví 16 años y no puedo terminar de, de sacarlo de, de, por todos los medios, ¿sí? Porque no sé, ya ya he pedido perdón y a todo, eh, pero no, no termina de, de cerrarse ese capítulo. En cambio, con las otras personas que fueron mis parejas, así, rápido, pero con esta persona no sé realmente cuál va a ser la, la enseñanza. Eso es lo que, eso era lo que yo quería comentar. Claro. Entonces vamos a seguir. Pilar, el que, el que no cierras no significa que sea un espíritu, puede ser que él venga a ser parte de tu historia, sea parecido a tu papá o lo que sea y tienes que arreglar eso desde tu infancia, ¿de acuerdo? Y lo que yo dije fue de que sí, volvemos todas las veces que sean necesarias hasta que quede todo reparado. Recién, en ese entonces, que no sé si son siete, si son nueve o sabe Dios cuántas veces, recién se supone que hacemos, este, ya la, la limpieza. Ok, gracias, Pilar. Gloria Ludi. Muy buenas tardes. Ya lo tengo abierto. Sí, ¿me escuchan? Sí. Eh, bueno, primero que todo, pues, darles un gran saludo y, y me perdonan si los... Perdón. Abre, abre. Estaba cerrando, a... Estaba cerrando, eh... Abre, abre, por favor. Gloria, abre tu micrófono. Acá, ya. Sí. Ahí me escuchan. Sí. Sí. Bueno, vuelvo y les digo buenas tardes a, a todos los participantes y a Gloria y a Aurelio. Y la inquietud que yo tengo hoy es, eh, por ejemplo, si uno tiene afinidad con una persona que nunca antes había tratado con ella, pero llega el momento en que la ve por primera vez, ¿eso tendrá que ver con la reencarnación? Pues, asumiendo que la reencarnación es cierta, tomándolo como válido, sí. Y casos se podrían contar muchos. Tengo un amigo llamado Ricardo, quien un día se fue de paseo a San Andrés, desde Medellín, estando caminando por las calles de esa isla, que está muy lejos de Colombia, aunque es de Colombia, hasta que no se demuestre lo contrario. topó su mirada con la de un inglés joven que también estaba de vacaciones de Inglaterra y se fue para San Andrés. Él lo miró y dijo, wow, este man, yo lo conozco. Les traduzco, man significa hombre en inglés. Ese man lo miró y le dijo, wow, I know him. Les traduzco, yo lo conozco. Para resumir, siendo un par de desconocidos, se presentaron el otro. Hey, ¿cómo te llamas? Trevor. ¿Y tú cómo? Ricardo. Ah, ¿podemos ser friends? Sí, yes, podemos ser friends. Amigos, y estuvieron compartiendo mucho allí en San Andrés. Luego Ricardo se vino a Medellín. Trevor regresó, supongo que a Londres. Se hicieron tan amigos que Trevor le enviaba souvenirs, regalitos, recuerdos de Londres, y Ricardo le devolvía recuerdos de Medellín. Y se llamaban por teléfono. Un día Trevor enfermó, y Ricardo lo siguió llamando al hospital. Un día, en el hospital le respondieron a Ricardo, señor, el amigo, por el que usted está buscando, ya no está aquí. Ya no tiene habitación. Murió. Bueno, pues cosa curiosa, en el apartamento de Ricardo, que vivía solo, empezaron a suceder cosas extrañas. Movían objetos del lugar, en la biblioteca, producían ruidos a medianoche. Y Ricardo me pidió que lo atendiera. Hacer una hipnosis, a ver qué era lo que pasaba, y tratar otros temas distintos. Pero en general, ese miedo. En la hipnosis que ya compartí en internet, en YouTube, se presenta el famoso espíritu de Trevor. Y empieza un diálogo de Ricardo con el espíritu. Donde uno deduce, sin escuchar a Trevor, que Trevor le está diciendo que se vaya. Que lo espera. Que quiere estar con él. Y demás. Entonces, Ricardo aquí en la hipnosis le decía, no, yo no me he podido ir todavía. Vete tú. Ya te lo prometí. En fin, es un diálogo largo, pero está compartido en YouTube. No recuerdo si lo puse Trevor, pero Carlos Llerena, que está en todas, en algún momento nos pone ahí el enlace al video. Para resumir, Trevor por fin se despide de Ricardo. Y ya pude hacer la terapia, porque antes no podía. Trevor se apoderó de Ricardo. Y ocurrió la magia. A partir de ese instante, nunca más volvieron a molestar en el apartamento de Ricardo. No volvieron a producir ruido, ni se volvieron a mover objetos del lugar. Aureli, ¿qué objetos se movían? Esos que ustedes están pensando. Los regalitos que Trevor le había enviado desde Londres a Medellín a Ricardo. Eso era lo que se movía y producía ruidos en la biblioteca. ¿Realmente era Trevor o era la parte no consciente cuántica de Ricardo? No lo sabemos. Por eso estamos tratando en este programa estos temas. Deduzcan ustedes. Gracias. Rocío. Muchas gracias. Quiero ser rápida para no importar por oportunidad a todos. ¿Qué son los hijos? Porque a partir del nacimiento de mi hijo hace 13 años, han sucedido muchas cosas en mi vida. Entré a los dos años de su nacimiento en crisis de pánico, ansiedad, muchos médicos, que después de ocho años me di cuenta porque el maestro aparece, el maestro aparece cuando el alumno está listo. En ese momento yo no sabía que tenía una enfermedad física. Todo, todos los meses. Después algo, un video me llegó, y esto es ansiedad. Hace un poco tiempo, a raíz de la pandemia, encontré el que se conoce a Kardec, leí el libro de los espíritus. Todo eso. ¿A qué voy? Este niño que tengo, maravilloso, que es mi hijo, pero me ha traído unos movimientos en mi vida a parecer negativos a que ahora son positivos, haciéndome más humilde, conociendo más la realidad, hablando con otros padres que tienen problemas. Es como que yo necesitaba este golpe. ¿Es posible que este niño pueda enseñarme algo? Esa es mi pregunta. Entonces te respondo. En una de las regresiones de muchas que he hecho, una mamá me decía que su hijo recién nacido parecía que le tuviera rabia, porque le mordía los pechos cuando lo estaba amamantando, hacía berrinche, la despertaba a medianoche cuando ella estaba durmiendo en lo mejor. Luego llamar grandecito el niño, haga de cuenta, un enemigo. Al hacer la hipnosis, ella se va a una supuesta vida pasada en la que es un hombre que con otros bandidos asalta gente en los caminos del viejo oeste norteamericano. le roban el oro a los mineros, violan mujeres. Pues este hombre en esa supuesta vida anterior había violado a una mujer y la había matado. y ahora resulta que esa mujer a la que ella, a la que él le quitó la vida era el mismo espíritu a la que ahora ella como mujer le tenía que devolver la vida que le quitó. y por lo tanto se encontraron el par de espíritus, el del bandido ahora representado en ella en la vida actual y el del niño la víctima en esa vida. Pues se hizo el perdón, la reconciliación, la aceptación y supongo que esa mamá no volvió a tener problemas con el niño, por lo menos de eso hay índole. casos como ese he tenido varios pero pienso que ese que te dije es ilustrativo. Ok, en mi opinión y por lo que he leído sería un desperdicio todo el conocimiento que adquirimos durante nuestra vida para que al final se perdiera y quedara enterrado en una fosa o se diluyera en el espacio y no se aprovechara eso. Hay personas ahora sí que como el maestro Aurelio que su conocimiento lo transmite a través de estas conferencias a través de videos a través de libros pero la gran mayoría de nosotros aprendemos muchas cosas y se nos quedan y no las podemos transmitir o no las queremos transmitir a los demás. entonces sería un desperdicio todo ese conocimiento que se nos quedara y al final de la vida material se perdiera. Yo sí creo en la reencarnación creo en en que hay una nueva oportunidad me da la esperanza de que los errores cometidos en esta vida pueda yo resolverlos en la siguiente con el conocimiento que se vaya adquiriendo yo sí creo que al reencarnar traemos algo de la experiencia de las vidas anteriores aunque no la recordamos en el momento preciso vendrá la idea ese conocimiento para que podamos aprovecharlo. cuantos niños que sin que los padres sean intelectuales o músicos o con una destreza importante los niños vienen con esas destrezas que parecen como magia ¿no? también otros niños que vienen con actitudes malas hacia la maldad hacia los vicios sabiendo que los padres pudieran ser personas tranquilas moralmente y espiritualmente o sea como que no concuerdan algunas cosas ¿cómo podríamos aprender de un hombre que en una vida es machista y que se muere siendo así ¿cómo podríamos pensar que él experimentara eso mismo en su propia carne o en su propia vida si no fuera en una vida este sucesiva o en una vida una nueva nueva vida una encarnación entonces yo sí creo que hay esa esperanza de poder aprender y resolver los problemas que tengamos en esta vida en una en una siguiente vida ¿no? y bueno de nuevo con las palabras de Cardet que se las atribuyen a él pero por ahí leí que pareciera que no son de él solo él las repitió nacer vivir morir reencarnar continuamente aprender y progresar continuamente pues esa es la ley ese es mi comentario gracias gracias Luis hay que ver si es que se supone que ya venimos de otras vidas al menos yo no me he enterado que estoy trayendo ningún conocimiento del que fue anterior sería genial sería estupendo hola don Aurelio buenas tardes a todos yo estoy en Toluca México bueno hace muchos años yo le preguntaba a don Aurelio ¿por qué siempre hice supuestas vidas pasadas si él era la persona con la que tenía más experiencia en todo este tipo de terapias hoy lo entendí muchas personas nos sugestionamos pensando como la persona que participó hace un momento diciendo ¿será que a él no lo puedo perdonar? o sea hay cierta sugestión particularmente y de acuerdo a mis terapias y a las experiencias que he tenido me he dado cuenta que que la información que nosotros traemos que es lamentable que se pierda todo el conocimiento de una vida como lo dijo el compañero pasado pero entonces sería como hacernos la tarea antes de antes de reencarnar yo creo que poco a poco las habilidades y las experiencias y el karma y el dharma van sucediendo también se han manifestado muchos casos en los que personas trasplantadas con un órgano han despertado de la cirugía con ciertas habilidades con ciertos gustos con ciertas fobias entonces son cosas que que hoy me quedo con esto la ciencia no la puede comprobar las supuestas vidas pasadas se van a quedar como supuestas porque lo único que tenemos nosotros en esta vida es aprender aprender transmitir en este en esta vida como lo hace el maestro el conocimiento se comparte probablemente la persona en la que el reencarne encontrará el mismo camino pero en este momento este pues es lo único que nos queda les termino un saludo a todos con Aurelio gracias Laura Fontana yo creo que yo creo que la gran pregunta que todos nos hacemos es de dónde venimos para qué estamos acá y hacia dónde vamos entonces qué sentido tendría una sola existencia y si estamos en este mundo para solucionar problemas problemas de orden moral sobre todo conductas que nos indican el bien el mal cómo las resolvemos y esa es nuestra evolución creo que como decía al principio don Aurelio qué es lo que nos llevamos es el aprendizaje moral después si creemos en otra vida si volvemos eso dependerá de cada religión pero como hipnoterapeutas como algunos médiums tenemos pruebas de que que la vida continúa y como bien dice Gloria se viene a reparar no no existe el castigo si creemos en un Dios justo no solamente es reparar ¿para qué? para evolucionar como espíritus y después volveremos todas las veces que sean necesarias ese es mi comentario gracias gracias Laura Terry tengo una pregunta referente a lo que Aurelio contó a Vítica sobre su su relato es que podría ser la mente tan fuerte como para causar que los objetos se muevan en realidad eso sí sería cierto o sea sí sería cierto porque entonces de ser así existiría entonces lo que es la telequinesis la piroquinesis y todo eso wow wow este y lo otro se dice que uno no puede traer memorias de otras vidas pero en mi caso no es el caso de una amiga un amigo de una amiga no es mi caso es mi caso personal creo yo que traigo memorias de alguna vida porque recuerdo cosas que no tienen nada que ver con esta cosas que nunca he estudiado y de pronto me sale esa chispa y luego me dicen que ríe de a dónde sacas tú eso y lo otro es que cómo puedo recordar cosas que yo nunca estudié que yo nunca o que nadie me enseñó y en esta vida se me dificulta recordar muchas veces hasta el nombre pues de un familiar de mi propio hijo por ejemplo es inaudito entonces como que ahí qué pasa qué sucede no primero tú estás preguntando por memoria y hay memoria reciente y hay memoria lejana ya eso tiene que ver es con el cerebro con los registros si accede a los registros recientes o accede a registros que lleva mucho tiempo lo de recordar sí si vamos a contar casos hay cantidad en el mismo nieto mío yo tengo uno yo viví tres meses en Vancouver con mis hijos mi papá mi mamá mis sobrinos mi cuñada nos fuimos de arrebato porque nos dieron la visa canadiense y lo vamos a probar pero la visa de inmigrantes no de turistas y yo en ese tiempo tenía modo económico y dije vámonos me fui con todo la familia 11 mis hijos estaban solteros y como les dije a mi papá y a mi mamá mi papá no sabía inglés ni francés que son los dos idiomas que se hablan allá mi papá era muy adicto a mirar las noticias fanático y en ese tiempo estaba lo de Pablo Escobar estaba vivo entonces mi papá era viendo a ver cómo se veía noticias de Pablo Escobar pero la televisión canadiense ahí en Vancouver que va a encontrar y ni siquiera transmitían de tipo de noticias entonces yo me iba para el downtown para el centro de Vancouver a comprar el periódico de aquí que llame el colombiano y lo vendían en Vancouver un día posterior pero lo vendían total que para que mi papá viera las noticias frescas yo se lo metía unos cuantos minutos al refrigerador a la nevera y llegó el día en que nos devolvimos y yo no vámonos otra vez para Colombia y arranqué con las 11 personas para acá y pasó el tiempo digamos que 20 años mis hijos se casaron un Alejandro tuvo a mi primer nieto Miguel y es ahí donde viene lo interesante estaban esperando el carro bus como lo quieran llamar que lleva el niño al kinder al colegio y estaba mi nuera con él en los bajos del edificio y un momento otro mi nietecito en ese momento como de 3 años empieza a decir yo viví en Canadá yo viví en Vancouver y no recuerdo qué más dijo que no tenía nada que hacer o algo así que no que mi nuera se abrió los ojos y me puso un whatsapp Aurelio mira lo que está diciendo Miguel parecía que fuese mi papá el que estaba comunicando a través de él porque correspondía a todo lo que Miguel estaba diciendo entonces termine la historia para no hacerla muy larga pero sí hay cantidad de casos raros que lo hacen a uno suponer que eso de la reencarnación pareciera que sí Aurelio ¿y usted está de acuerdo con eso? no yo no he dicho que creo yo no he dicho que soy un fanático de la reencarnación yo no he dicho que estoy de acuerdo con eso al contrario cada que puedo digo que no estoy de acuerdo con la reencarnación Aurelio ¿por qué no está de acuerdo? muy sencillo antes de mi existencia por filosofía por sentido común yo estaba en la nada nada era nada me dolía no tenía que madrugar no tenía que trabajar no me daba hambre nada y en cualquier momento yo no sé de qué laboratorio espacial de extraterrestres me sacaron de esa nada y me dieron existencia existencia que tiene muchos problemas todos los días hay que comer todos los días hay que bañarse todos los días hay que ir a trabajar todos los días hay que cumplir responsabilidades a veces aguantarse el dolor de muela a veces una cirugía todos los días como decía Piero y todos los días y que me digan al final de su existencia vea usted está pensando que esto termina aquí bájese de esa nube esto va a continuar y no dos ni tres sino muchas veces y no le vamos a decir cuántas no 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 déjese de esos chistes déjese de ser promista esto tiene que terminar ya yo no quiero más usted ni siquiera me preguntó a mí que si yo quería existencia bueno ahora sí continuamos con el tema bien ya estamos terminando nos quedan seis minutos es un tema tan amplio hay con tanta información pero lamentablemente en estos temas sabemos que no tenemos forma de demostrarlo científicamente pero que lo conocemos que lo vemos eso sí no hay forma bueno voy a pasar ya Carlos el maestro Carlos ya me compartió acá en el chat el video del amigo de Ricardo que tiene el maestro lo voy a pasar a cada uno en el grupo igual que el libro que también este acaba de compartir una hermana y quienes deseen y todavía no están las siguientes invitaciones se pueden agregar a mi a mi whatsapp que ya el maestro Carlos Llerena también ha puesto tenemos prontos eventos Yolandita tiene las fechas Yolanda la lista de eventos de Aurelio Mejía los próximos cursos abre tu micrófono por favor si estoy estaba buscando el micrófono si para los cursos está el curso presencial en México el 14 al 17 de junio la con el contacto es la señora Erika Ortiz al más 52 98 42 14 14 92 lo voy a poner luego escrito pero en en los comentarios cuando ella publique en el este video o esta no también está en la página y aparte tú tienes un Instagram del maestro no es cierto que también publicas esto y luego también están en Austin en Estados Unidos todas las personas que quieran tomar una sesión o un curso pueden comunicarse con Erika Ortiz también al mismo teléfono que di antes luego está el curso presencial en julio en Madrid del 7 al 10 de julio también hay un curso en Barcelona del 14 al 17 de julio con el maestro Josef Mañogil un curso en conjunto esto es la información y las inscripciones se hacen con Roxana es al 57 322 58 28 55 2 está el curso que es también está programado en Lima Perú del 17 al 20 de septiembre y esta información nos la da nuestra querida Gloria aquí presente el teléfono no lo tengo pero se lo podemos dar en un momento más 51 999 8 8 9 4 12 gracias luego el curso presencial en Medellín del 4 al 7 de noviembre esta se hace la reservación también con luz Miriam al 57 323 41 41 48 46 25 no estaremos también en Toledo tomando café con nuestra amiga Ana María Ramírez por si alguien se quiere pegar a ese cafecito que vamos a tomar en Toledo España están todos invitados a Toledo sí el maestro Aurelio cuando venga a Madrid después ha dicho que baja para Toledo y nada y aquí le he dicho yo que le sirvo de guía turístico ole bueno entonces maestro las palabras de despedida bueno las palabras de despedida hoy son parece que nuestra existencia no es la de los huesos no es la de este forro de piel parece que es la de una energía principio vital espíritu alma que nace muere renace de nuevo y progresa sin cesar parece que tal es la ley vendría a ser como la luz eléctrica que no la vemos pero si algo no está bien se quema el foco una vez que se quema el foco la bombilla como pueden llamar algunos murió esa vida murió ese foco esa bombilla hasta que se pone otra y la energía sigue siendo la misma y la bombilla o el cuerpo vendría a ser bueno pues alguno le está quemando el foco tratando de entender qué fue lo que dijimos hoy aquí qué sentido tiene ok entonces un gusto nos estamos encontrando dentro de dos semanas creo que es el 29 algo así igual ya saben se agregan y yo les voy a compartir sí les voy a compartir el libro que me ha pasado la hermana que le paso por whatsapp pero déjenos terminar el programa ok de acuerdo un abrazo cuídense gracias maestro gracias a todos gracias a todos gracias el video de youtube sí yo también lo voy a pasar al grupo en el segundo canal del maestro que es hipnosis y sanaciones 868 igual lo voy a pasar porque como yo tengo un grupo de difusión y ya les he pedido disculpas a quienes se les repite que están en otros grupos porque los tengo como difusión son cerca de 300 entonces envío a todos al que les llega les llegó y este duplicado a veces discúlpenme pero es mejor doble que nada cierto entonces nos estamos encontrando un abrazo abrazos a todos adiós permiso gracias por la invitación buena semana gracias feliz día del maestro gracias hoy se celebra el día del maestro feliz día del maestro feliz día para todos gracias chao gracias a todos chao 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!